El caballo es blanco, no puedo dar, aunque ahora tenga un nuevo cariño a ese mi rival El caballo es blanco, no puedo dar, aunque ahora tenga un nuevo cariño a ese mi rival El caballo es blanco, no puedo dar, aunque ahora tenga un nuevo cariño a ese mi rival El caballo es blanco, no puedo dar, aunque ahora tenga un nuevo cariño a ese mi rival El caballo es blanco, no puedo dar, aunque ahora tenga un nuevo cariño a ese mi rival El caballo es blanco, no puedo dar, aunque ahora tenga un nuevo cariño a ese mi rival El caballo es blanco, no puedo dar, aunque ahora tenga un nuevo cariño a ese mi rival El caballo es blanco, no puedo dar, aunque ahora tenga un nuevo cariño a ese mi rival El caballo es blanco, no puedo dar, aunque ahora tenga un nuevo cariño a ese mi rival El caballo es blanco, no puedo dar, aunque ahora tenga un nuevo cariño a ese mi rival El caballo es blanco, no puedo dar, aunque ahora tenga un nuevo cariño a ese mi rival ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!